¡Listos! ¡Waifu! ¡Lista! ¡Corre en su lugar! ¡Qué banda, banda! ¿Cómo están? Bienvenidos a Tadayma, yo soy Q y hoy les voy a contar la historia de cómo el consumismo y los japoneses han luchado año tras año fervientemente por arraigar la Navidad en Japón. Quédense, porque seguramente de este video hay muchas cosas que ustedes no conocen de la Navidad en el país del sol naciente. ¡Corre! Ok, ok, ok. No se confundan, porque seguramente van a decir Oye Q, para tu coche, lo cierto es que yo he visto en muchas ocasiones fotos y videos y muchas cosas donde se ven calles iluminadas, parques perfectamente listos para la Navidad y recetas comerciales hasta el cuerno de gente. Sí, pero ahí va el primer dato. Lo cierto es que para Japón, al no tener un vínculo realmente cercano con la Navidad de forma religiosa, porque, como ustedes sabrán, en Japón realmente sólo el 3% de la población profesa la religión cristiana y el resto son sintoístas, budistas o una mezcla entre estas dos. Resulta que básicamente por ello es que, agárrense, agárrense banda, porque para muchos esto va a ser cosa de, ¿cómo crees? ¿cómo crees Q? Panda, el 25 se trabaja, sí o sí. Si ustedes aventaron un pachangón loco el día 24 porque cruzaron Navidad, Nochebuena, lo que sea, o se la pasaron de pachanga con su waifu, lo cierto es que para los japoneses, el día 25, al no estar ligado religiosamente, se tiene que trabajar. No es un día festivo obligatorio o un día festivo oficial. Ok, ok, ok. Yo sé que esto les cae a muchos y muchos dirán, bueno, yo también trabajo Q, o sea, pues nada nuevo y tal. Lo cierto es que para nosotros, pues por supuesto, la Navidad es una festividad que, tras el pachangón que te puedes aventar el 24, descansamos el 25 o por lo general así funciona, pero para Japón no es así. Pero bueno, antes de todo esto, vamos a rebobinar y vámonos al origen de la Navidad en Japón. Lamentablemente la Navidad en Japón llega tras un evento catastrófico que es la Segunda Guerra Mundial, y esto, pues por supuesto, se debe a que tras la ocupación, o la posterior ocupación de la Segunda Guerra Mundial de diferentes países en Japón, pues se empieza a dar esta mezcla cultural que deja como consecuencia, pues, muchas tradiciones, muchas costumbres, entre ellas, por supuesto, la Navidad. Que si bien no era tan popular en esas fechas, lo cierto es que hubo un, un, un héroe sin capa, con pollo. Y van a decir, ok, 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 ¿Aku está diciendo disparates? Está hablando como raro, siempre lo hace, pero hoy se está como desvariando mucho. Lo cierto es que, claro, como seguramente algunos ya pudieron cachar, Kentucky Fried Chicken, por ahí de los años 70, lanzó una campaña publicitaria espectacular, en la que, por supuesto, si ustedes lo empiezan a ligar, piénsalo bien. Ellos, pues, pues venden pollo. El pollo no es muy distinto del pavo. Se parecen, son aves, más o menos ya, ya preparadas se ven casi igual, uno más grande, otro más chico, pero por ahí más o menos van. Y la mascota o personaje de esta campaña, de esta, de esta empresa de pollo, pues es un viejito con lentes y barba que si lo cosplayeas, pues da esta imagen, por supuesto, de Santa Claus. Y claro, la campaña no podía llamarse de otra forma. Se llamó Sanders Claus, que básicamente, pues, aludía a Santa Claus. Y en vez de repartir, este, regalos y juguetes a los niños buenos, repartía cubetas de pollo. Y desde esa fecha pegó tanto esta campaña publicitaria, que en Japón, hoy por hoy, se abre una página totalmente especial y dedicada a recopilar los pillos de toda la gente que quiere disfrutar de una cubetita de pollo el día de Navidad. Es cierto, curiosamente, pues, esto viene, por supuesto, de una influencia totalmente americana, en la que, pues, vamos, al encontrar todos estos similes, estos similes, pues, totalmente les pegó. Fue una cosa que llegó, pegó, y hoy por hoy fue un hit que estuvo en el momento del lugar indicado. Pero, a ver, hoy por hoy, quiero comparar. Seguramente, si ustedes son de América Latina, o de Estados Unidos, o de alguna parte de Europa, y siguen la Navidad, por supuesto, la Navidad para nosotros es muy familiar. Caso totalmente contrario a Japón. Nosotros, pues, visitamos a la abuela, visitamos a las papás, visitamos a los papás, visitamos a los familiares y tal, y usualmente, bueno, hay unos que otros de repente, si nos da por alguna razón que no estamos en el país, o no podemos viajar, o lo que sea, seguramente no la pasamos, pues, en camita, hechos bolita, jugando videojuegos, o viendo series. Eso es muy latinoamericano, eso es muy local. Lo cierto es que, incluso en Japón, la iluminación y las reuniones familiares no son tan frecuentes, ni no son tan comunes. Más bien, esta festividad es un tanto más para parejas, para seres cercanos, para pasar una noche más, digamos, mágica. Ok, perdón, perdón, perdón por la referencia de banda, perdón. Lo cierto es que funciona así. En Japón, realmente, si bien hay reuniones familiares y tal, lo cierto es que esta noche es más para pasarlo con tu hosbando, con tu waifu, con lo que tengas, con tu takimakura. Pero, básicamente, es porque, la verdad, ellos tienen una festividad mucho más, mucho más cercana, que es, básicamente, el año nuevo, del cual hablaremos en otro video. Es que compartimos, pues, bastantes cosas, pero también tenemos muchas diferencias con el hecho de cómo se festeja la Navidad. Aquí, pues, la comida, ya lo dijimos, en América Latina, pues, pues, ya saben, el pavo, los romeritos, que me dan como cosa, el bacalao, que detesto, este, el lomo de puerco, este, y muchas otras cosas más, la, la, esta ensalada que lleva bombones y cosas así, y tal, y que no van nueces, peras, y muchas cosas que son muy ricas para algunos, muchos muy, que no les gustan a otros. Pero lo cierto es que en Japón no hay una comida navideña. Lo único que podemos mencionar como comida navideña es, básicamente, lo que les comento del pollo Kentucky y una, una tarta, un pastel un tanto particular, que, básicamente, es el Christmas, Christmas Keki. Seguramente se quebraron la cabeza pensando el nombre, ¿no? El pastel de Navidad, que, también, es una cosa un poquito peculiar, porque resulta, resulta, tiene una, tiene una, una creencia un poco rara, que, básicamente, es, si tú piensas comer pastel de Navidad, tiene que ser en Navidad, o en Nochebuena. Pero si pasas así, si, si lo guardas para el día siguiente, esos pasteles ya no sirven, esos pasteles ya no se venden, esos pasteles ya van. Y, de hecho, hay una referencia muy, muy fea a las, a las, a las chicas solteras de más de 25, les llegan a decir Christmas Keki, porque, pues, ya se quedaron, ya no son, básicamente, como opción a casarse, y esto es algo muy, muy local, que, la verdad, no está, está feo, banda, ustedes no le digan a ninguna waifu Christmas Keki, porque ahora los Christmas Keki somos, somos los que movemos el mundo. Básicamente, otra de las diferencias totalmente, así, opuesto a, 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 a este lado del mundo, la verdad, esto de los regalos y Santa, pues, es más bien consumista, no es, este, familiar, no es nada que, que podamos relacionar directamente con México, o con Latinoamérica, o con otro país que sigue la, la Navidad, es totalmente distinto, es cierto que hay algunos, este, hay algunos, este, eh, algunas casas en las que se llegan a poner árbol, pero no es muy común, y esto, ustedes, por supuesto, cuando decimos nosotros de hablar de, 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 de juntarnos con la familia y tal, lo cierto, es que, pues, ustedes, hagan memoria, de cuando estaban chicos o a la fecha, cuando se reúnen, ¿dónde se reúnen? Usualmente en la casa de sus padres o de sus abuelos, que suele ser un caserón o no, un tremendo, extremadamente pequeñas y claro, si bien hay casas gigantescas y, y muy padres, hasta con unos, con unos jardines así impresionantes que, si tienes, si es un japonés que te invita a su casa y tiene un jardín, no manches, eso ya es, es canemoche, es rico, resulta, por esta limitante también física de no contar un lugar donde reunirse, es que, pues, no se pueden dar este tipo de, de situaciones, totalmente contrario aquí a Latinoamérica, en donde, pues, el casoplón que tiene la abuela, pues, cabe para, para que le llegue los tíos, los sobrinos, los abuelos, este, las cucuñas, los primos, los hermanos y todo mundo le cae y todo mundo cabe y todo mundo se la pasa bien ahí. Lo cierto es que en Japón, tras esta limitante, es que también no es muy común que la gente te invite a su casa. También, de hecho, de entrada, como cuestión cultural, es muy difícil que alguien te invite a su casa. Tienen que ser muy, muy, muy cercanos para que alguien te invite a una celebración así. Por lo cual, es mucho más común en Japón pasarla en un restaurante con tus amigos o pasarlo en un karaoke, que de hecho, eso sería muy, muy divertido porque la verdad, las fiestas de karaoke se ponen impresionantes, se ponen bastante chidas y se disfrutan muchísimo. Bueno, anda, hasta aquí este video con algunas de las curiosidades de cómo se pasa y cómo se vive la Navidad en Japón. Esperamos que un día lo logren y ya sea día festivo oficial. Por lo pronto, les dejo mis redes sociales. Ya saben que a mí me pueden encontrar en Twitter como Luis-Dayo, en Instagram como Luis.Dayo. Recuerden que vamos a tener un breve, breve periodo en nuestros podcasts. Vamos a descansar de los lives un ratín. Les vamos a dar fechas para que ustedes estén al pendiente de cuándo vamos a volver a tener live y toda esta onda. Por lo pronto, por supuesto, quiero aprovechar la oportunidad para desearles unas felices fiestas y si bien no nos podemos reunir ahorita con nuestros seres queridos, seguramente pronto lo podremos hacer y en ese momento podremos seguir apapachándonos con ellos. Bueno banda, nos estamos viendo en otro video. Bye.